No interesa Pues no, no interesa, no interesa después de toda la hora que llevas aquí viendo cositas Y todo lo demás, estas cosas no suenan, no suenan, no suena todo lo que os he contado Y yo no he dado por culo con el tema de Mbappé, se me va a hacer, me va a faltar algo en la vida Para hablar del culebrón más grande de la historia, del cual creo que he sido uno de los protagonistas Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programita aquí con Coyotito, que no te había pensado en nada Pero bueno, parece ser que al final se cumplió lo que me comentaron desde Francia Que el de Parisian iba a salir, ya habiendo dado el ok al que la hice, por mucho que diga Radio Montecarlo ahora Que nada de nada, cuando dijeron el otro día, el señor Riolo, que ya sabían que Mbappé era el último año de su... O sea, su último año de carrera allí en París, y ahora resulta que lo quieren desmentir Yo sinceramente, yo no sé vosotros, ni vosotras... Yo entiendo que lo de Mbappé es complicado, entiendo que lo de Mbappé es complicado Hace muchos años, yo, digamos dos veces, ya dije que venía y ahora la tercera era el último año Este era el último rey La tercera va a la vencida, dice la faula Y ahí, yo creo que la faula va a cambiar de nombre ahora, ¿no? Antes le llamaban la Libre y la Tortuga Yo no sé ahora si se van a llamar las ratas y la tortuga, sinceramente Las ratas y la tortuga, porque claro Al final, todos los que la han llamado Mbappé rata Ahora empiezan a venir Ahora empiezan a pasarse por aquí Ahora empiezan a volver a Twitter Ahora empiezan a mandar privado, a pedir perdón Me han pedido como 80 personas perdón Empezando ese vídeo Y hay capturas de gente que he visto en ese directo Que me han tirado por los suelos por el vacío Por yo decir verdades ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Os sorprende esto Es la pregunta que yo os hago a todos Si esto os sorprende Porque yo lo llevo diciendo Desde que vine de Madrid Igual que dije Que pensaba que iba a renovar Pensaba, opinión, no información Que iba a renovar después de no venir Os dije que seguían sus trece de no renovar El día antes de las inofentadas Os puse un vídeo que os lo he puesto aquí Con unos gags que he puesto de la menor manera posible Ya sabéis que yo no soy un artista de esto Lo hago lo mejor que puedo Pero bueno, tengo que hacerle caso a mi gente Creo que hemos hecho historia O vamos a hacer historia Ahora lo dice el Epari Sian Y tampoco vale Cuando lo diga el PSG dirán Que es que Que no dice que se va al Madrid Cuando venga al Madrid dirán Que es que viene ya con 26 25 años, va 26 Porque la gente no sabe Mira, lo primero La gente no se sabe ni la edad que tiene Mbappé La gente no se sabe ni cuándo son los Juegos Olímpicos La gente no sabe ni cuándo acaba la temporada realmente La gente no sabe ni en qué carajo vive Así de claro Vale, lo digo tal como suena La gente no tiene ni idea de lo que habla Y se creen que saben de todo Llega aquí uno del puerto de Santa María De Cádiz Con dos dientes Que me faltan Vale, de momento Cuando los tenga a ver cuál es la falta Ha hecho un poquito más delgado Que también lo dice la gente Pero nada Seguimos Seguimos Trabajando Para beneficiar al hater A la persona que está ahí detrás de la cámara Que lo único que sabe Está obsesionado conmigo Y creerse sus propias mentiras Porque yo jamás os he mentido He puesto dos informaciones Que las he dicho Por ahí de vez en cuando En Twitter hace poco Además que se me queda en Twitter Y mirad lo que os he puesto A Rafa Kimi Sergio Ramos Y Leo Messi Saben que Mbappé Será jugador del Real Madrid Lo sabe el vestuario del PSG La casa de Benzema En obra Y Benzema viene aquí Que vayan al Eurostars Y pregunten ¿Dónde estuvo Benzema? Porque yo creo que ya lo podrán decir Porque no fue Benzema su antigua casa Y algunos diciendo Que no ha decidido Otros diciendo que va a renovar Otros recogiendo cables Otros que ahora si bien Ahora que no Ahora todo el mundo dice Bueno ya he elegido Ya he dicho la aparición Se acabó Pero sigue habiendo gente Que todavía dice que no Bueno no pasa nada A ustedes No os quiero ver En la presentación de Mbappé Y yo no soy nadie Va por un carnet Pero a Mbappé Lo defendió yo Más que mucha gente Creadores de contenido Que ahora Se suben al barco Porque ahora va a jugar con el Madrid Hombre claro Ahora hay que apoyarlo Pero antes que meterle Vamos pues hay que meterle Por todos lados Mira Nadie de vosotros Perdonará jamás Jamás Lo que ese hombre perdona O deja de ganar Por venir al Madrid Mbappé Viene Al equipo de su sueño Con lo que le ha puesto Florentino en la mesa Condiciones Que os la vuelvo a repetir Para los que no habéis estado O los que os fuiste de vacación Y la volvéis Porque no os queda otra Porque al final sabéis Vuestro subconsciente De que lo escuchasteis El verano pasado La diferencia es que Esto que hoy ha hecho Al que la hice Que ha sido Dar luz verde Ya decir Se acabó No lo hizo en verano Cuando todo el mundo Esperaba que esto ocurriera Y os voy a decir otra cosa Y os lo tengo que decir tal cual Pedazo de lerdo Porque es que sois lerdo Sois imbéciles Sois gente Que no tenéis ni idea De cómo funciona El mundo del fútbol Y os lo dice uno Que no es callacionada En el mundo del fútbol Pero tengo muchos contactos Con cuatro o cinco contactos Os he partido la cara Y no quiero exclusivas Yo no voy a sacar pecho de esto Ahora si voy a sacar pecho De los insultos que me habéis hecho Todas las campañas de odio Que me habéis marcado mucha gente Cuando yo me he cagado En los muertos de la gente Me he cagado porque me han tocado Lo más grande Mis familias ¿Entendéis? Cuando he deseado un cáncer Lo he deseado Cuando ya me habían hinchado El baremo Totalmente innumerable De las cosas Y el problema mío Es que yo interactúo Con todo el mundo Hasta con quien No se lo merece ¿Cuántas horas Me he pegado en Twitter El verano pasado? Para que ahora haya gente Que no crecen Que siguen todos los días Llorando por coyotitos Todos los días Por el sur normal De Cádiz Y mirá Tengo un padre Que tuvo una época mala Lo que mi familia Pero como todos vosotros Y al final Aquí estamos con la cabeza Bien harta siempre Nos conocen mucha gente En el puerto de Tamariel Y muy poca gente Habla mal de nosotros Y de mí menos Con mi defecto Porque todo el mundo Tiene defecto Ahora No sabéis la de gente Que me para por la calle Y me dice A todos esos Que te han dicho De todo A ver si te lo dicen A la cara un día Digo A la cara Les contestaría Pero como siempre Queda una gotita De todo esto Solo voy a decir Que cada go Que me tan vape Lo voy a llevar En el costado Todos Todos Incluida todas O sea Todo ser humano Que me ha tirado mi hate Y sea de economista Del club De que tiene contacto De que Mbappé está muy lejos De que Mbappé no va a venir De que Mbappé va a renovar De que eso es mentira De que yo me lo he inventado todo Iros a tomar por culo Porque sois unos amargados Y yo tendría que estar aquí Pegando saltos Pero es que antes Tengo que decir esto Por mi audiencia Porque sé que hay gente Que me ha defendido Hasta la muerte Y sé que hay gente Que estuvo en el otro lado Y se ha cambiado de lado Porque han visto lo que hay Con pruebas Con papeles Y con mi cara Y mi carisma Que eso es lo que quiero Que hay gente que no tiene Yo llegué al corazón De mucha gente Cuando lloré En 2022 Se hizo una campaña De odio contra mí Por desmentir una verdad No venía Alan Al Madrid Y ahí empezó Una parte del odio Luego yo la otra parte Cuando vieron que yo era Mbappé que el Papa Otra parte Y luego los insultos Vieron cuando yo empezaba A ver cosas que no eran Ni mucho menos categóricas Es verdad que la gente Se quedó solo con el momento Donde yo he perdido los papeles Porque lo perdí Cuatro o cinco veces Y todas he pedido perdón Y hay gente que sigue Callada Y todo fue por este Por Kylian Mbappé Y a los que me llaman maricón Decirles Que tengo el mismo Bastante top Que jamás De los jamases Jamás De los jamases Vuelvan A mi casa Jamás de los jamases Vuelváis a dirigirse A mí Porque vais a encontrar Un muerto Esto es una deuda Que tengo con mi audiencia Se han dicho de mí Absolutas barbaridades Tan solo Por defender a Mbappé Algunos dicen que por delante El Real Madrid No sé si visteis el vídeo Que dice ayer con Xavi Con Laporta No sé si me habéis escuchado En los espacios La vez que yo defendía El Real Madrid A capa y espada Con todo A pesar de que sea Una persona crítica No sé ni cómo el Barcelona Ni me importa hoy Porque hoy es día de Mbappé Para mí El Madrid juega mañana Ojalá le ganemos Al Atlético de Madrid Pero yo Os voy a decir Lo que pienso De todo esto Porque esto es una editorial Para dar fuerza A mucha gente Mirad Nos llaman frikis Bueno a mí me llaman frikis Yo no voy a hablar por nadie Porque por mí hablan Depende de cuándo sea el tema Estoy esperando a muchos Creadores de contenido De Twitter Madrid De YouTube De Twitch Decir que Coyotito Defendió esto hasta el final De momento se lo he escuchado a uno A Pedro el Ingeniero Espero Que haya mucha gente Que por lo menos diga Ese chaval Algo sabía Yo insisto No quiero exclusiva Yo tengo mi propia editorial Yo no tengo ningún tipo de norma Aparte de No falta el respeto Mientras me lo falten Soy una persona Que soy muy tranquila Aunque evidentemente De mecha corta O lo era Ya hay veces que al final Con el tiempo Te hacen más viejo ¿No? Mira Cuatro puntos Uno Mbappé Ya está comprometido Con Florentino Pérez Por tanto Con el Real Madrid Punto número dos Las cifras Son Las que yo os dije Prima de Fichaje Mayor de 150 millones de euros Salario Que llegará A 70 brutos Contando Todas Las primas Diferidas En por los ratas Si alguien no sabe Lo que es un porrateo Que lo busque en el diccionario Porque yo no le voy a explicar A nadie más Lo que yo he explicado Tantas mil veces 70 brutos Perdón 70 brutos 15 brutos Es de la prima De fichaje desglosada De la parte Que no cobra ahora Derechos de imagen 60-40 Hubo compañeros Que decían un 30 Y sí Fue así Pero Florentino Ha conseguido Ganar un 10% más A cambio A cambio Le tiene que pagar Un poquito más El plan de fichaje Porque aquí Lo que no entiendo yo Que es el punto tercero De la historia Yo no sé por qué Aquí la gente quiere Que Mbappé Venga aquí arrodillándose Es el mejor jugador Del mundo Señoras y señores Ayer falló un penalti Hoy David dice Que se ha lesionado A la rodilla A ver qué tiene Pero vamos a ver gente Una cosa que os digo yo A ustedes Ustedes no lesionáis Ustedes no tenían Un momento malo Mbappé lleva más goles Metidos oficialmente Hablando esta temporada Que partidos jugados Y dirá la gente Claro Gibraltar le ha metido Cuatro goles No va a que se los mete A Cristiano ¿No? O Messi ¿O qué pasa? Que le hagan una Champions Porque se han un equipo De barriadas Los derechos de imagen De Francia Han bajado un 30% Porque ya saben Que Mbappé no sigue Por tanto Que Radio Montecarlo Me salga el otro día Riolón En el desmarque En Telefú A mí lo ha comentado Todo lo demás Y digan ahora No es que el PSG No lo sabe No lo sabe Pero si lo saben Los ultras ¿Se va a confirmar el PSG? ¿Cómo no lo van a saber? Punto número cuatro Mbappé Lo va a decir públicamente No sé si Hoy o mañana No sé Ramón ha hecho un vídeo Que ha comentado Que la semana que viene Ya se va a hacer El público Os dije hace unos días Que el de Parisian Que era día de partido El viernes Pero cogito al sábado O cogito al lunes Se han adelantado las cosas ¿Por qué se han adelantado las cosas? Porque Kilian Mbappé Quiere dejarlo todo sellado Y diréis ¿Y por qué no sale ya Blas? Vamos a ver Tendrá que preparar un discurso Tendrá que preparar una forma Hay un documental Que se está haciendo Con el Madrid de fondo Os lo conté hace un mes Antes de la entrevista De la embolla especial Os lo dije No podéis decir que no ¿Verdad? Bueno Pues todo esto era mentira Todo esto era mentira Todo era una farsa ¿No? Pues ahí tenéis Os dije que el Madrid En invierno no iba a fichar A pesar de la lesión trágica Del Álava Y me llamaron Que estoy hablando Hombre, yo por mí prefiero Que el Madrid fiche un central Pero si dice el Madrid Que no Pues no ficha Y me ha llamado la atención Una frase que he leído De Villarroya No lo he escuchado Si la información Mi información cambia Diré que viene A mí no me importa Pero yo creo que no viene Y él te hace un razonamiento En el cual él dice Que Mbappé no va a dejar De ganar tanto dinero Ahora si todo cambia Pues entonces vendrá Pero tengo yo que verlo Otra cosa Es lo que yo quiero Como madridista Y es que no quiero Que venga Eso es La diferencia Entre una información Y una opinión No puedes mezclar La información Con la opinión Y eso es lo que me han acusado A mí mucha gente Os he demostrado Que al final No lo hago ¿Qué queréis más? Yo sé que mucha gente Mira por mí Que si me busco un trabajo Que si deje ya De hacer esto Mira, yo hago lo que me da la gana Porque esta es mi vida Y mi familia Me respeta Y me apoya en esto Y fueron los que me dijeron No dejes de dar información Porque te estás cargando A la prensa Aunque te llamen friki Te llamen malnacido Y te llamen Mediado Te llamen sin cuellito Te llamen lo que te llamen Y a mí me encanta Lo que hago Y siempre lo he dicho Desde el primer directo Jamás Jamás Me iba a beneficiar del humo Ahí tenéis Los desmentidos Que yo he sacado También me he equivocado Alguna vez Porque me he equivocado O es que queréis Que sea perfecto No me enteré De lo de Guller Había que me sacarlo yo No me enteré De lo de Dije que Modric Y Benzema Se iban el año pasado Se fue Benzema Como no se fue Modric Me hicieron Trending Topic Mundial No me hicieron Trending Topic Mundial Por lo de Hazard Por lo de Hendrick Por lo de Rüdiger No me hicieron Tending Topic Mundial Por lo de Por lo de Chomen Tampoco Dicho en abril 2022 No No Lo del estadio La fecha del estadio Tampoco Lo de la Fórmula 1 Tampoco Lo de Fran García Y el dorsal Tampoco Lo de Brahim Tampoco Y puedo seguir Y me quedo solo De todas las cosas Que yo me he puesto Delante de una cámara Y las he dicho Porque no tengo nadie Que me diga No digas esto Bueno A ver Si hay Pero Hay muchas maneras De decir las cosas Y tengo una cosa Que es arte Hay que creérselo Porque hay mucha gente En los comentarios de YouTube Y mensajes que me dicen Que lo tienes que valorar más Tú eres el mejor YouTuber Del Real Madrid Y digo Yo ahora soy el mejor Porque si fuera el mejor Si fuera el mejor No habría tanto odio Pero el odio Lo han creado gente Que son Gente que abusa De la democracia Abusan de un señor Que no tiene maldad Que es muy noble Y que es Personaje público Y no puedo entrar Como me gustaría entrar A decirle Todo lo que se merece En ese grupo de personas Dirán que todo fue suerte Dirán que todo Que fue un triple enorme Claro Las cifras La casa Las informaciones dadas Las fechas De este tramo Porque claro Me dirán Pero es que en 2023 No vino Claro Yo no pensaba Que Alkedaifi Fuera un ser Tan gilipolle Porque Alkedaifi Deja de ganar O el PSG Deja de ganar Más de 80 millones de euros Por un año En el cual el PSG Creo que va a ganar la liga Mover la copa Y se acabó No la supercopa de Francia Un triplete Perfecto En su casa En Europa Chao No pensaba yo Que Alkedaifi Y que Alkedaifi Y demás Fueran a permitir A nacer Alkedaifi Y decirle Mira Que dejamos de ganar 80 millones de euros Y que se vaya de forma Gratuita Porque al Madrid No le da un duro al PSG Que eso es lo otro Lo digo por los que Rajay de Florentino Y los que hablé De la escala salaria Y demás Perdón ¿Ustedes creen que el Madrid No le va a subir suerte A los jugadores De aquí a 5 años? En el próximo quinquenio Todos los jugadores Del Madrid Que tienen ahora contrato Van a haber mejorado Su contrato Parcialmente Me había preguntado Por aquí Por el móvil Y lo voy a contestar aquí Ya para cerrar ese vídeo Y ya hablo con todos vosotros Salario base De Kilian Mbappé Según mis cifras Perdón otra vez Sí, porque le pido Muchas veces perdón La gente no se acuerda Salario base De Kilian Mbappé 55 millones de euros brutos Y el resto 15 brutos Por cada temporada El restante Lo cobra Ya Es decir 90 millones de euros Curiosamente Lo que deja de ganar Él Por su propia voluntad Para dejárselo al PSG Esa es la cifra Que cobra del Real Madrid En el momento De la llegada Y ahí se incluyen Las comisiones 90 millones de euros Para la empresa Mbappé Ya lo demás Es para Kilian Y que Kilian Lo reparta en su fundación Como él quiera Y para cerrar esto Os digo Tengo constancia De que Oakley Por medio de Legends Quiere entrar En el sistema Real Madrid Es decir Dentro de los sponsors Del equipo Veremos a ver qué pasa Oakley es La marca de gafas De Kilian Mbappé Esto también Lo di hace dos meses Ya tengo constancia Pero hay cosas Que uno tiene que decir Las voy a soltar poco a poco Porque claro Si tú soltas todo esto Si luego no pasa nada Te pegan en la cara Pero yo creo que ya Ni más nada que decir Kilian Mbappé Ya decidió De ir al Real Madrid Desde verano No se quedó Fuera de la gira Por la cara No se quedó Lo indeseable Por la cara No La diferencia Es que yo Si os lo conté Y como os he contado Todo lo demás Siempre tengo La conciencia tranquila Porque jamás Os mentí Jamás De los jamás Con que No os voy a decir No mentiras Yo antes Me he tenido Me han saltado Lagrimones Y he estado llorando Sí, he llorado He llorado Porque Le Parisian No pone nada Sin que el que la Y Haga así Para mucha gente Le Parisian Es más fiable Que Radio Monte Carlo Y ahora resulta Que no Eso es el culmen Del negacionismo Se aferran a cualquier cosa Por tres razones La primera Porque Mbappé No venga al Real Madrid Por miedo a que Vinicius Le ensombrezcan Por miedo a que Rodrigo Quizás se pueda ir Alguna vez del Madrid Por miedo A que José A lo mejor no siga Por miedo a que Hendrick No se vea tan como Hendrick es Por miedo a que Bellingen A lo mejor no se vea tan alto Como es Bellingen Primer motivo Segundo motivo Por la estabilidad Del vestuario Es un vestuario Que todo el mundo Quiere a Mbappé Y que saben quién es Y el punto número tres Es que Coyotito fracase Y ya le preguntaré yo En el último Es que si en el cuarto punto Están ellos Pretendiendo el bien Del Real Madrid ¿Se le cree que Mbappé En el Madrid Sería suplente? A ver si los que estáis enfermos Finalmente Señoras y señores Del jurado Sois vosotros Porque yo estoy sanísimo Y con la conciencia Insisto Ultra tranquila Así que el trabajo Bien hecho Merece su celebración Así que espero Que lo celebréis todos ¿Veis cuando veis este vídeo? Se les lo claro Mbappé jugará en el Real Madrid A partir del verano que viene Y según Mi información Finalmente Jugará la Eurocopa Y los Juegos Olímpicos Salvo que él decida No jugarlo Él No el Madrid Él Como jugador Del Real Madrid Digo él Lo de los Juegos Olímpicos Y esto no es un 100% Porque esto es No es opinión Esto es información Mbappé O no Yo lo tengo más que perdonar Mbappé Porque yo jamás haría Lo que él va a hacer Por venir al Real Madrid ¿Eh? Se os quiere mucho Y siguen el directo Esto Cuando veáis esto Cuando veáis esto de Mbappé Y diga Y si Se Madrid Cuando haga eso Espero no veros por el Bernabéu Porque como os veáis Al final voy a ver los partidos Desde la cárcel Desde Puerto Tres Que está muy bien la cosa ¡Vámonos!